Oye, Mi Segunda Madre, ¿te acuerdas de esa novela? ¿Sí te acuerdas o no? Sí, claro, con María Sorte. Ajá. Años ochentas. Sí, pues resulta que María Sorte dice y recuerda, recuerda cuando hizo esta telenovela que fue una historia que llegó a tantos países, era cuando las telenovelas sí llegaban de forma internacional a muchos lugares y marcaban un precedente en esos países y luego eran recibidas por presidentes y cosas así, había protocolos presidenciales impresionantes, ¿no? Pues dice que ella sí vivió el éxito así, de que wow, qué padre, pero que después de eso le llegó una depresión absoluta y que en esas transiciones es cuando María del Sol la busca para hacerle el llamado a la religión cristiana. Ah, y se hizo cristiana. Y se hizo cristiana. Wow. Pero, ¿quién pensaría que después de un éxito brutal viene una caída emocional, no? O sea, ella venía al contrario, de vender discos, tener mucho dinero. Después de mi segunda madre venía de Frente al Sol, que también fue un cañonazo, pero no le era suficiente y no le fue suficiente. Esta anécdota la contó María Sorte. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Por la memoria de Chabelo, no queremos a Galilea, dice Princesa Susy. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia, mi princesa? La escalona quiere meterse a la casa de los famosos, dice Adriana. Eso se dice, pero pues también lo veo difícil porque tiene un niño chiquito. Ah, pues sí. A la escalona. Claro. ¿Qué tendrá un año el niño? ¿O menos? Menos. No, no lo va a dejar. Bueno. Ay, no, pues yo digo que de hoy va Tania. Tania Rincón. Ajá. Se me hace. Y este Stanley. Paul Stanley. Yo pienso que van ellos dos. Porque dicen que ya les dijo la voz de la casa, les dijo, hay dos lugares. No, pero es que aparte tienen que, cada programa tiene que tener su gallo, ¿no? Para hacerle promoción. Y hacerles promoción y hacer dinámicas y estar ahí cada expulsión. Ajá. Entonces irían de cuéntamelo ya, ¿a quién va? Pues a lo mejor Cintia, ¿no? Roxana, Cintia, María. Roxana ya estuvo y ganó. Roxana ganó. Un Big Brother. Ah, pues entonces ya no. ¿Y de qué otro programa tenemos? ¿De miembros? El burro. El burro. Pues se dice, ¿no? ¿Y de netas? Daniela. 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 A ver, a ver, ¿a quién mete, no? ¿Qué les pareció el amor invencible el día de ayer? Dice Fer, Morales, ahorita vamos a platicar del amor invencible. Ah, pues es lo que sigue, amor invencible. Ajá. ¿De qué? Pues estuvo buena, estuvo buena. A mí sí me gustó. Claro. Leona ya se portó ahora así, Leona, ¿no? Corrió a Columba de la casa. Les pusieron una tarántula ahí. Oye, es tremenda la Columba, ¿eh? Sí, es tremenda. A ver, ahora qué más. Pero todo le sale mal. Todo le sale mal, es lo malo. Correcto. Sí, eso pasó. Sí, eso pasó. ¡Gracias!